Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos. Hoy vengo a presentar uno de los últimos entrenos quizás del Power del 5x5 en Peso Muerto en Espalda. No logramos las 5 series, voy a hacer una narración del video al final, pero hay que hablar sobre cómo es el camino, cómo es la secuencia en estas disciplinas y en estos sistemas del Power. El 5x5 se caracteriza por ser de relativo alto volumen con bastante peso. Si bien no estás haciendo series de una o tres repeticiones por máximo, máximo peso, trabajar volumen con el límite de peso es intimidante, no es fácil, puede llevar a un cierto agotamiento. A mí ya me tiene un poco estresado en el sentido de que cuando estoy haciendo la segunda serie, es que por ejemplo hoy con cuatro discos, cuatro discos, peso muerto. Cuando manejo ese peso, se puede hacer, lo puedo lograr para una serie de cinco. Si hago una sola serie, puedo hacer de pronto ocho, diez repeticiones, cuatro discos. Uf, qué bueno, qué impresionante para mí también lo es de manejar ese peso y manejarlo con cierta facilidad. Pero, la segunda serie, se demora uno más o menos cinco minutos en recuperar la energía y la respiración. Pensar que tienes que hacer cinco series de esa agonía, ya empieza a calar, ya empiezo, ok, esto es en serio, siempre hay un riesgo de lesión. Hace un mes, hace seis semanas, me jalé el dorsal, un puntico, una rasgadura que se inflamó y se puso negro todo este lado. Pude seguir entrenando, pude seguir progresando moderadamente. Ahora ya estamos con cuatro discos, todo está bien, no tengo ninguna lesión, pero uno siempre se está pensando, cuidado, mucho cuidado con esto. Produce cierta ansiedad. No es llegar y vamos a bombear, qué rico, no entrené, qué sabroso, qué placer. Bueno, esto ya es trabajo, pero es el trabajo el que da estos resultados extraordinarios que uno ve y dice, pues, eso es, uno ve la persona diferente a los demás y cómo lo hizo. Y le achacan a cualquier otra cosa menos un trabajo excesivamente duro y brutal y continuo sostenido por meses. Esto no es ir al gimnasio a disfrutar, claro, yo disfruto, disfruto cuando termino el entrenamiento en realidad. Cuando se acaba el entrenamiento, he llenado mi hoja o mi tarea, el 5x5, los ejercicios de accesorios, el cardio de calentamiento y se hizo el trabajo, ahí estoy feliz. Hay una sensación de satisfacción de un trabajo logrado y cumplido y de saber los resultados que vienen a través del tiempo después de eso, porque los resultados no vienen inmediatamente. Vienen después de una vida, prácticamente después de mucho tiempo de estar en esta actividad haciendo eso. Después tienes ese cuerpo, pues, aquí en el video no se ve tanto, pero pues yo ya me estoy viendo diferente en el espejo por las mañanas, la musculatura, la densidad y eso es, no se logra haciendo bombeos. Eso no es así, es manejando cuatro discos y más, haciendo estos ejercicios constantemente, sin parar. Yo nunca paré, nunca paré, años haciendo esto. La nutrición, mientras que estoy haciendo este video, tengo allá en la estufa verdura picada, cocinando con carne molida, tengo mis alimentos que estoy preparando para el día, tengo mis portas donde ya cuando está todo listo llego y lleno los portas, hago mi tremendo desayuno y llevo mi comida empacado. Y ese es mi estilo de vida con eso, es lo que yo hago. Algunos dirán, no, pero eso es un sacrificio, es difícil, para mí realmente no lo es, es parte de lo que yo hago. Entonces, el hacer eso con la constancia que se hace, garantiza los resultados. No están al azar. Se sabe que se van a lograr. La fuerza. Comencé esta serie de 5x5 con tres discos, algo muy moderado, algo que enseño. Bueno, comience el sistema de 5x5 con algo que tú puedas manejar, que sea pesado, que sea difícil, pero que lo puedas lograr para cinco series de cinco. Y ahora, de tres discos, a hoy logramos cuatro. Pero un problema, no pude hacer las cinco series, llegué hasta la tercera serie. Y en la tercera serie hubo un deterioro de la técnica y el levantamiento se estaba produciendo a sola fuerza. Sola fuerza y eso tampoco es lo que se busca. En el manejo de mucho peso se necesita técnica. Porque si no se utiliza la técnica, la técnica facilita el levantamiento por las palancas que uno aplica. O sea, tienes que agacharte de cierta forma, doblar la cadera de cierta forma, empujar con las piernas, no solo con la espalda. Todo tiene que ir en un conjunto. Y cuando se llega a tanto peso, hay un deterioro de la técnica cuando entra la fatiga. Y la fatiga me empezó a entrar. Y si hago otra serie, la cuarta serie, me puedo lesionar. O puedo quedar tan fatigado que no puedo volver a hacer esto por muchas semanas. Esta es la otra cosa que quería explicar. Agrupar o hacer el sistema de acuerdo con semanas, con una semana de siete días, no es lo más conveniente. Con el tiempo nosotros aprendemos a manejar sistemas de diez días o doce días o nueve días. Los siete días para nosotros no es sagrado. No es el sistema que nos ata, que tiene que ser siete días. ¿Qué dijo el cuerpo humano trabaja en un ritmo de siete días? No, no lo hace. Entonces, ¿por qué te tienes que sujetar a siete días? No, es que cada siete días yo hago esto y dentro de siete días yo construyo mi programa y es siete días. Porque así lo hace, así el mundo está construido con esos sistemas de tiempo. Pero eso no quiere decir que eso sea lo más conveniente para ti. Que sea la verdad de cómo tu cuerpo se recupera. ¿Se recuperó dentro de este tiempo? Tal vez no, pero estás atado pues porque dijeron que siete días. ¿Cuánta gente reflexiona esto? ¿Cuánta gente llega y piensa, será que me tomo diez días en vez de siete? No, pero es que son siete. ¿Cómo vas a romper ese esquema? Porque viene, no sé, la policía de los siete días y te va a meter en la cárcel si contravienes los siete días. Eso ya son como cuestiones religiosas en realidad. Los powerlifters, los que utilizan estos sistemas de máximo peso, por lo general utilizan sistemas de diez o doce días. Los que entrenan, digamos, pierna en su máximo nivel, muchos de ellos hacen estos entrenos cada diez días. No cada siete, cada diez. Siete no es suficiente para recuperar el ímpetu, la parte mental que es la que da la fuerza. Para poder hacer eso, sin la voluntad, tu voluntad, si no está accionando al cien por ciento, uno va a poder levantar ese peso. No es el músculo. Es el engaño más grande. Pensar que son los músculos que están haciendo el levantamiento. Es tu voluntad que acciona sobre tus músculos. Y esa voluntad también se cansa. Esa voluntad llega un momento en que dice, no lo quiero hacer, es mucho esfuerzo. Pero llega un momento, si descansas lo suficiente, que la voluntad empieza a accionar otra vez y dice, yo lo quiero hacer, yo quiero, yo quiero. Estoy descansado. Y ese descanso, por lo general, un poco más de lo que tú te imaginas que sea necesario. Inclusive el aburrimiento es necesario. Porque el aburrimiento te lleva a buscar la excitación. Te lleva a buscar como eso que te saca del aburrimiento. Entonces, todo es cíclico. Dice que mucho sol produce el desierto. Mucho sol, qué bonito, siempre sol, desierto. Necesita lluvia también. Los ciclos son importantes. El alto y el bajo. Si no, te quemas. Entonces, estamos llegando al límite del 5x5. Yo, personalmente, quizás voy a buscar cuatro series. Sí, voy a buscar el 5x5. Pero esto va a llevar un poco más tiempo. Ya estoy con los cuatro discos. Ya llego cualquier día a hacer por lo menos dos, tres series con los cuatro discos. Si me siento bien, hago la cuarta serie. Es que el volumen a ese peso no se puede subestimar, amigos. No se puede subestimar. Bueno, ¿y qué pasa ya cuando se llega al límite? Ya no puedo hacer más. No le voy a meter 10 kilos más para hacer 5x5 con 425. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. En ese caso, se pasa al sistema 5-3-1. Donde 5 es un calentamiento. 3 es una serie casi de trabajo. Y el 1 la va con toda. Y ahí es. Se baja el volumen. ¿Qué pasa? Para lograr el máximo peso, tienes que bajar el volumen. No puedes hacer ambas cosas a la vez. Porque te vas a quemar, te vas a lesionar. Y no lo vas a poder hacer. O sea, definitivamente, esa es la barrera de entrada. Mucho volumen, menos intensidad. O sea, quieres llevar la intensidad al máximo, ser la persona más fuerte que puedes llegar a ser. Tienes que mermar el volumen. Así de sencillo. No puedes correr los 100 metros planos a máxima velocidad por 26 kilómetros. Lo haces por 100 metros. No puedes correr una hora así a esa velocidad. O sea, el cuerpo no puede hacer eso. No lo hace. Entiendes tus limitaciones. En las pesas, o es intensidad o es volumen. Si tú no puedes hacer intensidad por cualquier motivo, aumenta el volumen. Haces más. Esa es la compensa para poder llevar el trabajo hacia algo más efectivo. Y si no puedes hacer ni siquiera el volumen, ni la intensidad, tú lo haces frecuencia. O sea, entrenas muy seguido. Pero no puedes hacer dos entrenamientos al día con máximo volumen, con todo el peso alguno. ¿Ves? Es para que entiendas cómo se matizan estos sistemas. Bueno, ahí los dejo con la narración. Llegando al límite. Como no pude hacer la cuarta y quinta serie en El Peso Muerto, hice dos series de dominada para compensar un poquito el volumen ahí también. Y bueno, espero verlos a todos en el siguiente video. Gracias por apoyar el canal. Que Dios me los bendiga. Gracias por la suscripción. Y nos vemos muy pronto. Rigurosamente y siempre calentamos con 12, 10 o 12 minutos de cardio en esta máquina o en un caminador para subir la temperatura del cuerpo. Muy importante subir el termostato para que los músculos tengan menos riesgo de rasgadura. Vamos directo al ejercicio del día. El peso muerto con un solo disco. Aquí practicando la flexión de cadera. Levantamiento no es solo espalda. Si lo debes empujar con las piernas. Y para empujar con las piernas debes enganchar la cadera también. O sea, bajar la cadera. Eso así baja. Y empuja con las piernas. Obviamente, pues, va todo, ¿no? Los brazos, va la espalda, los trapecios. A veces siento fatiga en las pantorrillas. Entonces, al día siguiente, se empuja uno con la punta de los pies. Entonces, todo se involucra acá. Aquí ya vamos. Estos son series de aproximación. Donde no se gasta la energía llegando a la serie de trabajo. Esta es la primera serie de trabajo con cuatro discos. La primera vez que intento un 5x5 con cuatro discos. Y, pues, ya en la segunda repetición, ya sabía que lo iba a, por lo menos, a hacer esta serie. Lo levanto, lo puedo manejar. Se siente muy bueno el llegar a estos niveles. La semana pasada fue con 170 kilos. Hoy con 180. Y llevando la cosa escalonadamente, da facilidad de poderlo lograr. Aquí en la segunda serie. Esta fue, tal vez, la mejor serie de los tres. Me sentí muy fuerte. Manejable. Sentí mucho entusiasmo a la vez. Enganchando la cadera, bajando la cola y empujando con las piernas. Esto es clave. Eso es muy importante porque solo espalda no es. Es el conjunto de todos los músculos. Y aquí en la tercera serie se me empezó a deteriorar la técnica. Empecé a temblar casi a pura fuerza. Y eso no es lo que se busca. No es pura fuerza. Se necesita técnica. Sentí el deterioro de la técnica. Sin embargo, pues, iba a lograr la serie porque ya estaba ahí. No la iba a dejar ir. Y lo logré, pero dije, no puedo hacer una cuarta serie. Es mucho peso. Es muy peligroso. Me pasé a terminar la sesión con las dominadas. Para meterle algo de volumen, pues, a terminar con lo de la espalda. Se sintió bien. Un movimiento completamente diferente al peso muerto. El uno levantando el piso. El uno levantando el cuerpo hacia arriba. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias mis amigos y amigas por seguir este canal. Espero que los consejos y el video haya sido de alguna instrucción, de algún provecho.